A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a mi y el que tu me vas a dar Yo sé que ella me espera, asomaba en el balcón y yo mi coche lavando, entonando esa canción Morrena como la mía, no pintas mejor pintor, se bajó del que volvía Me enseñó con desamor a todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a mi y el que tu me vas a dar A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a mi y el que tu me vas a dar So la cosa de lefino, lo que ayer me paso a mi, pincha con el camino, dime una por de ti Morena como la mía, no pintas mejor pintor, se bajó del que volvía Me enseñó con desamor a todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a mi y el que tu me vas a dar A todo gas, es amor a todo gas, el que te ha ofrecido a mi y el que tu me vas a dar Y el que te ha ofrecido a mi y el que tu me vas a dar A todo gas, es amor a todo gas, el que tu me vas a dar